Me gusta que la música retumba en la cocina, Luisito DJ Como la punta siempre está Lenny Molambia Está loca que llegue el fin de semana, venga con sus amigas y con sus panas Rapido pregunta por la marimana que tú quieras Como la punta siempre está Lenny Molambia Para vertele, para vertele, para vertele Como la punta siempre está Lenny Molambia Para vertele en la punta que me llagas Está loca que llegue el fin de semana, venga con sus amigas y con sus panas Rapido pregunta por la marimana que tú quieras Carretumbe en la cocina Me gusta que la música retumba en la cocina Me dijo que el turraje la provoca Para vertele, para vertele, para vertele Formosa Vamos a ver que bailando es el dilleraso Demuestra que esta noche viene dando cocotazo Vamos a ver que bailando es el dilleraso Esta noche en que paries que le encontró un aso Dale paneta en la pista y tírate un paso Tírate, dale 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 tírate un paso Y si tienes novio déjelo déjelo Ese movimiento se ve contigo peke Tequeque teque mami meneje demleke Pero si tu te das guiar y nos vemos va y seque Tequeque teque mami meneje demleke Mami ese movimiento se ve contigo peke Tequeque teque mami meneje demlekie Pero si tu te das guiar y nos vemos va y seque Tequeque teque mami meneje demleke Demuestra que esta noche viene atando cocotazo Vamos a ver que bailando es el digamos Esta noche en que estás ye que le encontró naso Dale palmeta en la pista y tírate un paso Tírate, dale tírate un paso Tírate, dale tírate un paso Tírate, dale tírate un paso Tírate un paso Hola mi vida, ¿dónde estás? Ay gordo, te estoy diciendo que estoy con las chicas Te dije que me diga dónde estás ¿Querés que te diga dónde estoy, pedazo de p... Así hija de p... Y yo estoy con tu amiga Encima de ratrevida La guacha alta bandida Le pedí una sacudida De mi pingo no se olvida Y quédate reolida Yo estoy con tu amiga Encima de ratrevida Esta noche puro nuboismo en la bebida De mi pingo no se olvida Le gustan los turros que están al día La llevé pa'l telo, 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 me toto La llevé pa'l telo, 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 me toto Yo la meto, yo la meto, yo la meto duro, 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 duro Se lo meto, yo la meto duro, 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 duro Se lo meto y se lo saco Pa' meterlo hasta el borde Pa' meterlo hasta el borde Pa' meterlo hasta el borde Se lo meto y se lo saco Preguntan muy seria para hacerle si es que a ustedes les gustan las motos ¿Verdad? Dale trá mamita, trá mamita Dale trá mamita Hoy quiero que se repita Mamá, mamá, el bicho, papi Pa' los que muevan la cola, les traigo a las pibas que el ritmo que viola Bájalo, símbolo, bájalo, símbolo, bájalo, símbolo, bájalo Bájalo, símbolo, bájalo, símbolo, bájalo, símbolo, bájalo A tu novio descartalo, que se pare de mano Un viejo como los charros, hago que toque el del barrio Somos de barrio con huacha de capital Un viejo como los charros Hoy me levanté coqueto, un poco inquieto Hoy te robo un beso de cheto Ustedes conocen a Salas, pero hoy no soy de Salas, soy Santi Hoy me levanté coqueto, pero coqueto mal Cuando me deciden a casa, cheto mal Yo te caigo cuando quieras, vos tenés que besar Te caigo con el alejo y te vamos a dar Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y luego escaparme con dos tres muñecas Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu vestido seca Y después tu escaparme con dos tres muñecas Man, no percebo como estás a mí Yo solo te doy capis No quiero jamón, quiero un par de kiss Estoy en la party Con la compa de la Marie Y quiere que te lleve por ahí Pero estoy contenta en la planta Jumándote en la planta No, yo no le gusta, pero a la cerveza le encanta Yo no soy un diablo, pero ella no es una santa Y si en la disco me manda Baby, ahora estoy zambiando Si quieres el amor, te lo hago volando Tú me vas dando y gata me estás atentando Pero bájame que me estoy preparando Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu vestido seca Y después tu escaparme con dos tres muñecas Pa' romper la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca La music lo trago, tu beso y la seca Y luego escaparme con dos tres muñecas Mami, ya te la vuelta Si te tientas, no los quiero ocultar Por la plata no hay problema, no hay podemos gastar Mami, no lo quieras negar Será hoy se calienta, se hablará el celular Mami, si tú quieres gastar, dale, gastamos Te pongo mi cadena, nos ahogamos Te busco en la nave y nos vamos Nos ponemos la furiosa, combinamos Si tú quieres gastar, dale, gastamos Te pongo mi cadena, nos ahogamos Te busco en la nave y nos vamos Nos ponemos la furiosa, combinamos ¿Cómo dice? Oye, Nelita puso que anda sola Que está soltero y por ningún bobo se oía En el mea está mostrándose toda Y está lloviendo corazón en sus historias Que le ponga cumbia que esta noche se sale Y que bajé en potencia Esta vez no se va a enamorar Está mejor porque ahora está sola Subo un video bailando y se fue viral Y la nena por un dolor no llora Que esta vez no te va a enamorar Está mejor porque ahora está sola Subo un video bailando y se fue viral Y la nena por un dolor no llora Que esta vez no te va a enamorar Esta mejor porque ahora está sola Está mejor porque ahora está sola Esta vez no te va a enamorar Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Y me dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún barco no me actúa Es que sale hasta cabrón ¿Vos lo sabes o no? Ay, si carajo ¿Cuál es tu plan? Ella se arrebata Prende un pastel que la mata Vale, mami, mami, la chapa ¿Dónde están las gatas? Hoy nos gastamos toda la plata Y la aportamos corte piñata Ella se arrebata Prende un pastel que la mata Vale, mami, mami, la chapa ¿Dónde están las gatas? Hoy nos gastamos toda la plata Y la aportamos corte piñata Mami, no decime si estás sola Te formo la coro, pero ahora Me gusta que estás malo Una celosa y playadora Pero eso déjalo por otra hora Porque ahora Llegó el fin de semana Ponte puti, ponte loca Ponte tu ropa más apretada Mami, bájate el pantalón Quédate sin nada Mami, ponte el bikini Hoy te hago la triste Pero no la retini Es una croqueta Eso ya lo definí En la cámara guarda los filis Ay, seo chipego Mami, móvame ese culo que me pego Esto es redondo Pa' que este reto se cometejo Mami, te lo encajo como lego Mami, tú eres una pu Apaga la luz Sé que me conoces por YouTube Uy, toma tú Una sátira tremendo pu Dormen aquí tú Ey, en el barrio se comenta Se me sotraba, todo el culo pa' atrás Móstrame que estás hecha Paso a buscarte en la mecha A ver si cupido no flecha La teta también hecha Y te tengo bajo sospecha Dale más, ponele fecha Que se exige a la fecha Mami, dale me echa ese blon Pa' que no pongamos situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Yo prefiero a usted que la domine Y ahora vamos a una movida de cine Hoy vamos solo los bandidos Fili prendidos Pa' que alucine Mami, dale me echa ese blon Pa' que no pongamos situación Ese culo es como una prisión De la que no tengo salvación Prefiero a usted que la domine Pegado como una movida de cine Hoy vamos solo los bandidos Fili prendidos pa' que alucine Lo que pasa en la calle En la cama se olvida Prende la sativa Tres puentes más arriba Ese culo mío lo quiero pa' toda la vida No le dan el corte a su policía Luisito DJ Villa General Güemes Formosa Damos media vuelta y empezamos Hasta abajo Hasta abajo papi Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo papi Hasta abajo Mueve el trasero Mueve el trasero Mueve el trasero papi Mueve el trasero ¿Sabes por qué nos ponemos así en cuatro Y meneamos el trasero bien sabroso? Porque al frente tenemos la mami rica Que nos dice No me duro No me duro No me duro papi No me duro No me duro No me duro No me duro papi No me duro No me duro No me duro No me duro papi No me duro No me duro No me duro No me duro papi No me duro Yo le doy jangeo, jangeo Hablando claro, tengo un problema Es que es rápido, muy chulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno, music y cena Me gustan tics, me quitan mi bikini Modelitos que no quepan en la mini Ellie roja con pesquitas con Sevigny Morenita con risitos de Kicini Baby esto no es un plex Pero si tú quieres te corta no es solo el sex Baby yo me lleno, me lleno, te quito el dress Sé que en el DM debes tener paleri tres Si quiero hacerme un cuico y luego he visto que un ex Muevelo lisa, rompe la Patricia Hasta Alejandra al final tomamos una lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la fijan si la avisa Me gustan tics, me quitan mi bikini Modelitos que no quepan en la mini Ellie roja con pesquitas con Sevigny Morenita con risitos de Kicini La baby loca conmigo, ves un testigo Si vienen todas amigas pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran que el dinero en efectivo Con todas estas prendas la pone bellaca el brillo Si quiere jugar baby te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quiere que la despida en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su nana Yo le doy a la toy y nunca hay drama Yo le doy a la toy y no uso drama Yo le doy y nunca hay sonograma Muevelo en lista, rompe la Patricia Muevelo en lista, rompe la Patricia Muevelo en lista, rompe la Patricia Luisito DJ, Villa General Güemes Muevelo en lista, rompe la Patricia